Bueno, pues usted es de las personas que está batallando, a lo mejor ya su dentadura ya dice O me hace falta un diente, o un relleno, o frenos, cualquier tipo de necesidad que usted tenga precisamente en sus dientes Qué bonito es poder sonreír, poder hablar, poder platicar con confianza, ¿no? Entonces no batalle más, deje precisamente su dentadura en manos de expertos En donde tiene que ser, bueno, pues en Grupo Dental Integral Por eso le damos la bienvenida, el día de hoy nos acompaña Deyanira Hernández, está aquí con nosotros Hola Deyanira, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios Oye, ¿verdad que sí que ya no batallen? Así es, no batallen, como bien lo dice Pepe, ¿verdad? Dejen, no dejen su dentadura, solamente que en manos expertas Y en Grupo Dental Integral tenemos todas las especialidades dentales, Pepe Contamos con odontología general, que es lo que les hacen limpieza, rellenos, extracciones Aparte, pues, de odontología Mira, precisamente ahorita estamos viendo imágenes En donde te colocaron a ti unos implantes dentales, ¿verdad? Que es la alternativa moderna para reponer piezas ausentes Ya que, pues en tu caso, ¿verdad? Tenías el problema de la ausencia de una pieza dental Entonces, con este tratamiento, pues, básicamente lo que se obtiene Es que se llega a, pues, a incrustar, ¿verdad? Estamos viendo ahí lo que viene siendo el implante dental Y de esta forma, pues, prevenir lo que viene siendo puentes removibles Y puentes fijos, ¿verdad? Y ya, pues, este es más cómodo aparte Oye, eso que me mencionas es bien importante Y es que, precisamente, el doctor Daniel González Fernández Se especializa en eso Tiene una maestría, aparte Tiene una maestría, y es el mejor Y yo lo digo porque, mira, ahí está viendo las imágenes Nada de que es cuento, nada de que me inventaron ¿A poco cree que yo me... no, no, no Yo tenía esta ausencia de esta pieza desde hace tiempo Y, sinceramente, tú te diste cuenta, Daniel Lo platicé contigo, con el doctor y con varios de los especialistas Yo tenía miedo Tenía miedo y dije, es que va a ser doloroso Es que a lo mejor va a ser muy costoso Muchas veces piensan eso también, Pepe, que es costoso Y en la clínica, pues, tenemos facilidades de pago El paciente acude a la clínica Le hacen una valoración El doctor le da el total, ¿verdad? De lo que viene siendo el implante Y le da facilidades Es decir, no lo tiene que pagar todo en una sola exhibición Él se acomoda conforme ustedes lo puedan ir pagando Así es que, pues, no hay pretexto No hay pretexto Ahí está viendo, precisamente, cuando dejé mis dientes en manos Del doctor Daniel González Fernández Y, la verdad, una maravilla Fue una maravilla porque no tuve dolor Yo estaba sorprendidísimo porque no hubo dolor Además, duras un tiempecito para que tu pieza Bueno, lo acepte bien Así es, que tu cuerpo no lo vaya a rechazar Y, ¿cómo te sientes ahorita, Pepe? Es igual que si fuera otra pieza, ¿verdad? No tienes ninguna molestia No sientes ahí el puente, ¿verdad? Y, pues, es muy cómodo Aparte de eso, tenemos odontología para los niños Odontopediatría, implantes dentales, cirugía maxilofacial En fin, todas las especialidades dentales Les doy los teléfonos Seis doce cero cero seis nueve Seis doce cero cero seis nueve Nueve quince tres veintinueve Noventa y uno noventa y ocho Para comodidad de todos los Las teleauditoria, ¿verdad? Tenemos cuatro sucursales distribuidas Estratégicamente en la ciudad Así es que, llamen a estos teléfonos Y nosotros los canalizamos A la clínica que les quede más cerca Ok, excelente Pues, muy buenas noticias las que nos estás trayendo el día de hoy Pero tengo entendido No te puedes ir sin promociones Tú vienes aquí y va de cajón Promociones Así es, las promociones Tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? No pagan anticipo Únicamente cincuenta dólares Es decir, se van a estar ahorrando doscientos cincuenta dólares Súper promoción y no hay gancho Oye, pero eso no es todo, ¿verdad? Eso no es todo Tengo otras dos promociones Lo que viene siendo coronas y puentes de porcelana En novecientos noventa pesos por unidad ¡Órale! Y el tratamiento de implantes dentales Lo que es la valoración El examen radiográfico totalmente gratis Llamen Seis doce cero 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 seis nueve Nueve quince tres veintinueve Noventa y uno noventa y ocho Aparte de que contamos con facilidades de pago Aceptamos aseguranzas americanas Tarjetas de crédito ¿Qué más? No, perate Algo más que tengo entendido Que ustedes van por ellos, ¿no? Al puente también Así es, contamos con servicio Así es, Pepe Que bueno que lo recuerdes Para los pacientes que nos escuchan Del paso Contamos con el servicio totalmente gratis Van por ellos al paso Los traen a Juárez Y de regreso otra vez al paso Totalmente sin costo Teléfono seis doce cero cero seis nueve Nueve quince tres veintinueve noventa y uno noventa y ocho Ahí está Escuchó usted muy bien Ya ve, ¿qué más quiere? Le están volviendo todo así, mire, así Charola de plata Grupo dental íntegra Vámonos, saquito Porque vámonos ya para allá Muchas gracias, Daniela Por estar aquí con nosotros Gracias a ti Cuídate Nos vemos Y en este momento vamos con Ale, mija ¿Qué nos tienes tú del otro lado? Échale Pues para todas las mujeres emprendedoras del hogar O que a lo mejor tienen un trabajo fijo Pero tienen un dinerito extra Bueno, pues ya les tengo la solución Este verano lleva contigo Lo que más te hace ganar Con la nueva colección de Andrea Que ofrecemos para ti En catálogos de verano dos mil quince Con más variedad de calzado, vestir Y tu belleza integral También, no lo dudes Vas, ven con nosotros Y obtén tu membresía gratis Y un cincuenta por ciento de descuento En catálogos verano dos mil quince Si la piel de tus mejillas es seca Aquí te presento un tip Para evitar esa resequedad Vamos a verlo Mejillas cremosas Si la piel de tus mejillas es seca Usa una base cremosa O con aceite Que humecte tu piel Y evite la resequedad Para mejores resultados Humecta primero Hoy es Hoy ha sido un día De puras buenas noticias En esta ocasión Se hace presente Celebrity Por mucha atención Tú quieres un corte de cabello O quieres un tinte O a lo mejor Quieres ponerte simplemente Guapa o guapo Entonces lo que tienes que hacer Es ir a Celebrity Porque Celebrity Trae para ti Su primer feria Un solo precio No importa el largo de tu cabello Paga un solo precio En cualquier trabajo de tintes 80 pesos Luces O rayos 160 pesos Permanente Fíjate 80 pesos Tintes y mechas 225 pesos Aprovecha este jueves 25 de junio Y sábado 27 de junio La feria de Celebrity De un solo precio Para más información Llámanos al 6244499 Celebrity Celebra un solo precio Y si quieres desayunar Y pasar un momento agradable ¿Dónde crees? Bueno pues ahí En Hacienda de Emilio Un agradable momento Como si estuvieras En el campo Restaurante Te invita a disfrutar De su desayuno ejecutivo De martes A sábado De 8 de la mañana A 12.30 del mediodía Y domingo familiar Desayuno buffet De 8 de la mañana A 1 de la tarde Restaurante Hacienda de Emilio Un lugar del campo En el corazón De la ciudad Calle privada San Cayetano 3405 Entrada Por la Ejército Nacional Y sabemos que es bien importante Para que una sociedad Se desarrolle correctamente Bueno pues que el deporte Sea enaltecido Por eso están con nosotros El día de hoy Andrés Guevara Montiel Presidente de la FEDECRODE Raúl Urquide Espinosa Delgado de la FEDECRODE Y Alejandro Cruz Presidente de la Asociación De Cronistas Deportivos Bienvenidos aquí Al Café Y bueno pues Platíquenos porque Está por celebrarse Este Congreso Nacional Ordinario De Cronistas Deportivos Don Jaime Bermúdez Cuaro Así es Bueno El día de hoy La visita de Don Andrés Y de Don Raúl La tiende a que vamos A llevar a cabo La firma del convenio Para la convocatoria De lo que es El próximo Congreso De Cronistas Deportivos El 17º Aquí en Ciudad Juárez Para el día 10, 11 y 12 de julio Hoy se firma El convenio De la convocatoria Con el presidente Municipal Y el presidente De la federación mexicana De Cronistas Deportivos Oigan bien importante La labor que hacen Porque bueno pues Nos traen un poquito Más de el conocimiento En cuanto a deportes Y que la gente Se motive pues Para ir a ver Este tipo de espectáculos O a lo mejor Hasta escucharlos En la radio O verlas en la televisión Y que es algo muy bueno Ese esparcimiento sano Y para toda la familia Así es Muy buenos días Primeramente A todos ustedes A toda la gente De Ciudad Juárez Muchas gracias por recibirnos Yo vengo de Mexicali De Canal 66 Bienvenido Allá trabajo también Bienvenido Yo siempre he dicho Que la noticia La cara bonita De la noticia De todas las noticias Es el deporte Y como usted bien dice Tenemos la oportunidad De llevar Ese tipo de noticias De engrandecer Las cosas buenas Que hacen Desde los pequeñitos Desde los niños Hasta los deportistas profesionales Perfecto Pues ahí está Y que sabemos Que en todo México Bueno pues Hay personas Bien talentosas Y que son capaces De llevar El nombre de México Bien en alto A muchas partes del mundo Y que padre Que se esté realizando Este congreso Aquí en Ciudad Juárez Sería para las fechas 10, 11 y 12 Y 12 de julio Si lo interesante Aquí es también Los ponentes que vienen Y en su caso Bueno el señor Raúl Urquí Es también el presidente Del Salón de la Fama En Chihuahua Entonces pues él Mejor que nadie Conoce la historia Del deporte aquí Y será una de las personas Que estén al frente Como organizador Del evento precisamente Oiga peloteros Vásquetbolistas Fusbolistas De cualquier tipo De semillero aquí Nuestro Chihuahua Orgullosamente Tenemos Precisamente La gran característica Del Salón de la Fama Conceda en Chihuahua De que de los 231 Entronizados Hasta ahora Pues el 40% Es de Ciudad Juárez Y ese 40% Creo que el 39% Es más que el golista Entonces De veras que engalanan Ayer Salón de la Fama Y pues más que nada También Manifestarle De la situación Y el objetivo Y el objetivo Uno de los objetivos Municipales Que tiene este Congreso Es que Van a llegar Los más destacados Comunistas deportivos Del país Y vienen precisamente A ver el nuevo Juárez Que queremos Precisamente Esa imagen Se lleve Por todo el país Y lógicamente A toda la gente De Ciudad Juárez Vamos a tratarlos bien Para que se vayan encantados Y con ganas De volver Pero inmediatamente Así es Bueno pues para todos Los interesados En este Congreso Que serían Estudiantes De Cisos de la Comunicación Empresarios también Bueno porque Les interesa Que el deporte Se siga manteniendo Aquí en nuestra ciudad Bueno pues aquí Los invitamos De nueva cuenta Me repiten La fecha del lugar Y la hora por favor 10, 11 y 12 de julio De este año Estamos casi casi Prácticamente A un mes El hotel El paseo Es la sede Del Congreso Y bueno bien lo decía Don Raúl Queremos que los Conunistas de la República Mexicana Sean embajadores De buena fe Y se lleven esa idea Del nuevo Juárez De lo que estamos viviendo Actualmente Una ciudad tranquila Una ciudad Que toda la gente Puede visitar Y este Congreso Servirá para Como escenario Precisamente para que Se lleven esa imagen Un buen sabor De nuestra Y hoy El día de hoy Es una fecha muy importante Porque hoy se oficializa Ante las autoridades Del Estado Y del municipio La realización De este evento Porque necesitamos Yo como presidente De la federación Es fundamental El apoyo De las autoridades Y también una cosa Y también una cosa Muy importante Para nosotros Para todos los Conunistas deportivos Para los compañeros De los medios De comunicación De que hoy Pues toma posesión Como presidente Don Arnoldo Cabala Y venimos Y venimos Con Arnoldo Cabala De la boca Que el día de hoy Estará tomando posesión Y que ahí estaremos Acompañándolo Y pues felicitándolo Más que nada Porque es un merecido Reconocimiento Por la labor Que ha desarrollado Durante todos estos años Entonces pues Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Y hacerle la invitación A todo el público Televidente Para que nos acompañe Les repito la fecha Es casi en un mes 10, 11 y 12 de julio Pues ahí los esperamos Muchas gracias Por estar aquí En el cafecito de la mañana Nos vamos a una pausa Y volvemos con nosotros Muchas gracias